Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers El ganador recibe todo No es un todo o nada Batallas de cajas, ya en Skin Club ¡Bad Boys! Bienvenidos a un nuevo videazo de Zombies Que gana tenía de volver a jugar otro nuevo mapa El cual tiene muy buena pinta ¡Ojo! ¡Spam! ¡Ah! Pensaba que iba a poner en mi canal, pero ya me he dado cuenta de que no Bueno amigos, ¿cómo estáis? Me gustaría contaros cosas del mapa Pero va a ser un poco estúpido Puesto que no me he leído nada, he leído las críticas Y digo, va a ser el primer mapa Que vayamos a jugar directamente a ciegas Se supone que tiene cuatro habitaciones Las cuales ya sabemos dónde están, por supuesto No hay mucho que calentarse, pero sí que es verdad ¡Eh! ¡Jeje! ¿Cómo? Me acabo de perder un poco Bueno amigos, descripción del vídeo en Youtube Tenéis el mapa por si lo queréis jugar Como siempre y en todos los vídeos de mi canal de Youtube Tenéis Skin Club, página de apertura de cajas de Counter Strike Gracias al link que encontráis en cualquiera de los vídeos en la descripción Tenéis un 10% de bonos Lo cual podéis aprovecharlo Por supuesto, Youtube Tenéis GameStream Es GameStream, una plataforma nueva Donde estamos creando esta nueva comunidad Zomber Somos a día de hoy, cuando suba el vídeo no lo sé Pero somos más de 8000 miembros por ahí Y ahí, si hay algo que me encanta es que los vídeos se publican en general Así que echadle un vistazo No ha salido todavía la aplicación de móvil Pero no importa Podéis verlo desde el móvil Como entráis sin aplicación de Youtube Pues sería lo mismo Le podéis echar un vistazo que os va a molar Ir creándoos cuenta con tiempo Porque de un día para otro os diré Chavales, lo lleváis haciendo 7-8 meses Hoy es el último vídeo de Zombies El resto irán en GameStream Es un proyecto que tengo, chicos Ya sabéis como soy Me gusta innovar Me gusta hacer cositas Y esta es una de las pocos objetivos y, no sé Decisiones molonas que me he propuesto para este 2021 Hacer un cambio Y que ese cambio sea para mejor para todos Dividir un poco el contenido Porque es que mi contenido ahora mismo de Youtube Me da un poco de cosa Porque es la mitad Counter Strike Y la otra mitad Literalmente Zombies Me encantaría que mi canal de Youtube Fuera directamente Ese que aún no lo vamos a pillar De Counter Y que GameStream Ahora que ya estamos teniendo bastante más público Lo cual, en primer lugar Agradeceros a todos los que ya sí que habéis Tomado la decisión Que nada, muchas gracias y bienvenidos Que os quiero muchísimo Muchísimo Bien, el mapa Ni puta idea No os voy a sacar tema Pero lo que sí que os voy a sacar de tema El día de hoy Es algo que me está últimamente Calentando bastante la cabeza ¿Vosotros dormís bien? Sí Es una pregunta rápida Muy fácil de contestar Con un sí o con un no Ya está Tampoco hay que dar muchas vueltas Al pichorro, ¿no? Que no duermo bien Chavales Que no duermo bien Que tengo un hijo Que duerme de puta Que duerme mejor que yo Que no duermo bien No sé lo que me está pasando últimamente Pero que estoy en la puta mierda, tío Me levanto todos los días reventado Me voy a tener que ir a hacer una analítica Un rollo preocupado No sé ni cuántas cosas he cogido Bueno Vamos a tomar la lección ¿Qué puerta cogemos? Esta que nos indica que la caja está ahí arriba Que no tiene puto sentido Esta otra caja que nos pone en el suelo Pacapanch Espérate, que yo esto me lo he perdido Eso pone YouTube Esto pone Ending ¿Y esto? ¡Ah! No me deja abrirla ¿Será perre? ¡Mierda! Eh, me tengo que pillar Ah, bueno Que llevo la máquina de muerte de antes Qué gracioso Me encanta Eh, había otro arma Me ha parecido a ver La L-car yo creo que va a ser mejor opción De comprar que la... Bien Me gusta Hombre, que sí me gusta Esto es maravilloso para rondas bajas Podría incluso intentar hacer el típico challenge Oh, además con ayudita Madre mía de mi vida De no abrir puertas Intentar llegar al final Pero Vamos a disfrutarlo Vamos a disfrutarlo Me estoy dando cuenta que tiene pinta de ser un mapa bastante simple Está bastante currado O sea, lo que es visualmente Ya sabéis que el crear un custom map desde cero Qué riquísimo Por dos Por favor ¿Cómo se abran las puertas? ¿Y por qué la otra no me dejaba abrirla? ¿Una? Casi me matan, eh ¿Esta? ¡Ah! Ahora sí Antes no Pero ahora... Vale, vale, vale Entiendo cómo vas Vas de troll Vas de gracioso Como se ve el juego Qué bajo se oye No tiene sentido, de verdad Los mapas ¿Por qué no dejan el volumen como está para todo el mundo? Y ya está Ahora me tengo que bajar yo el volumen de aquí A ver Bueno Por lo menos lo escucháis un poco mejor Es que yo creo que antes no había ni audio Eh, no toco el audio De verdad O sea, yo juego un custom Me voy al siguiente Y me doy cuenta de que el audio se escucha en la vaina Eh... Voy a escúchame Yo creo que va a rentar, eh Tenemos un por dos Madre Esto sí que lo escucháis Viene pedazo de mierdas Aquí ya no hay quejas ¿Eh, cabrones? Bah Que me traje toca, chaval Está guapísimo Dios Morir todos Dinero Dinero Uf Eh, ya se me ha ido el por dos Ya puedes dejar de hacer el capullo A ver, tú te vas a fumar 17 balas Y luego una apuñaladita O dos Vale, primera puerta que vamos a abrir Ending, no dislike La de YouTube, tío Vamos a la de YouTube Venga Esta de aquí A ver qué es lo que nos encontramos Puerta abierta ¡Enga ya! Skull Flay El You Always Win Y... Ojo Que hay más ¡No! ¡Cuidado! ¡Bebida! No voy a aparecer A mí no me quieren Nunca me han querido ¡Es lamentable! ¿Por qué no me quieren? No aparezco, eh Nunca aparezco en sus Custom Maps Pues mira No os lo voy a dejar En la descripción ¿Tú imaginas? Estoy indignado con la vida Uy ¡Ostras! Yo te slaya, chaval Hostia Se me acaban de poner Los pelos de punta, tío Se me acaban de poner Los pelos de punta Ahora lo cuento Ahora lo cuento Porque vais a puto a alucinar Eh, no lo conocéis No creo que lo conozcáis Me sorprendería bastante Que lo conocierais De verdad Yo te slayan Eh, cuando yo empecé A subir zombies Era el YouTuber Más grande de zombies De toda la comunidad de YouTube Y tuvo un accidente Con una furgoneta Se los llevó un tren por delante Os lo prometo No es ningún tipo de farol Yo jamás jugaría Con la muerte de nadie Fallecieron Él y los que iban Dentro de la furgoneta Eh, me debería informar Rollo muy bien Porque no recuerdo Si murieron todos Lo que sí que os puedo confirmar Es que Jotterlaya murió Por eso le han hecho esto In loving memory En el amor de la memoria Algo así Eh, los pelos de punta Se me acaban de poner Los pelos de punta Yo lo seguía Yo lo seguía Me llevé una hostia Porque fue el primer YouTuber Claro, en aquella época Se murió hace muchos años De verdad Hará 6, 7, 8 Sí Y no me saltaron las lágrimas Pues porque Este no lo conozco No sé lo que pasa Pues porque yo no lo conocía Pero fue el primer YouTuber Que yo seguí Que falleció Desde entonces han fallecido más Desde luego Está claro Hostia Me ha parecido espectacular Vaya detalle tú Vaya detalle Los que llevamos mucho tiempo Eh, es Es jodido Es jodido ver eso Me acabo de rayar pecha Bueno, me piro Me piro de ahí Qué mal rollo, macho Ending Ojo Otro de almas Espérate Yo creo que lo mejor Va a ser hacer una pelota ¿Qué es esto? Es un batter Not yet, bro Eh, no todavía colega Coleguita Coleguita Me faltará alguna pieza Se podrá montar algo Tiene muy buena pinta el mapa Qué hostia me acabo de llevar, tío O sea, cuando te olvidas de algo Porque yo ya lo tenía olvidado A mí nadie más me habla de Joteslaya en la vida Y a no ser de que YouTube me recomiende un vídeo suyo De hace 10 años Que lo veo bastante complicado De verdad Ya no me viene a la mente Ya ha sido una hostia De decir Joder Recuerdo que lo pasé mal Lo pasé mal Porque salió la noticia Este x2 Puede ser de los mejores x2 Que hemos tenido en la historia Os lo digo Vale, tranquilo Tranquilo Lo único que pido es que corráis Como locos Ese x2 Es que encima Con el cabún Me gusta muchísimo el spawn ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Vaya engaño, chaval! ¡Me acaban de robar en la cara! No tiene sentido No tiene sentido ninguno ¿Y el cabún? ¿Con x2? No, se nos va Eh, ya está Alma llena Eh, me acabo de fumar esto ¿Dónde está la caja? Bueno, vamos a probar Apagar esto Aquí tenemos la ubicación De la caja Más bebidas Una zona en el medio Que no dice absolutamente nada ¡Hostia! ¡Ah! Todos los Call of Duty Cold War Black Ops 1 Black Ops 2 Black Ops 3 La M14 La pone ahí La Olimpia ¡Ostras! ¡Ah! ¡Qué guapo! Escúchame ¡Qué grande, tío! Yo me voy a pillar Bebidas O sea, no lo vamos a tomar Con calma el mapa Tampoco tiene pinta De que esto va a ser Mucho más complicado Vete Vete de ahí Vete de ahí Corre Acabo de descubrir Un secreto del mapa ¡Ostras! Pues mete unos buenos petardos Vale, me sirve ¿Tiene ayuda de tiro? Tiene ayuda de tiro ¡Ah! Que había un elba ¡Aprovecha! ¡Sí! ¿Alguno podrás llenar? Di que sí Claro que sí Métete Métete al barullo Que a ti te encanta Te encanta lo marronero Bueno Mira cómo saltan las chispitas Llénate ¿Más? ¡Claro que sí! Corre, pequeño ¡Oh! ¡Juizju! Voy a echar un vistazo a esto Porque me ha llamado bastante la atención ¡Eh! De verdad Lo de Jotarlaya Informaros porque os puede llegar a molar A ver Nacintoshigir Hijo del perra Nada que ver aquí ¡Qué susto! Vamos a comprarnos la conza No sé si tiene final del mapa El mapa no, ¿verdad? Lo que os digo O sea, lo han puesto muy bien Hostia, lo de Jotarlaya Ha sido un detalle O sea, se nota que este pavo No me gusta la pipa Se nota que este pavo Lleva mucho tiempo en zombies Mucho Porque como os digo Muchos de vosotros no lo conoceréis No es nada malo, ¿eh? De verdad No es un Willy No es... Tenía un millón de suscriptores Cuando yo tenía 100.000 Haceros una idea Era... Era enormemente grande Eh, me gustaría salir Y me la voy a jugar A intentar salir Hola Bueno, buenos baiteos Buenos baiteos ¡Qué manera de marear! Podéis venir aquí ¡Oh! ¡Hala! Más cosas que descubrir Me gustan Vamos a matar a todo el mundo Llevamos Presti No creo que tenga Mucho problema Esto tiene muchas balas Ya está Ya tengo arma que mejorar ¿Me dará otra bebida? Ah, bueno Pues nada Venga Que empiece la fiesta ¡Ue! ¡Ue! Se acabó demasiado pronto A ver Daikiri Esta mina la tenemos Que nos la han dado Pacapunch Del tiro Nos vamos a mejorar La Mira Eh, top 3 peores bosses Meten Al de Cold War Meten Los zombipedos Que aparecieron En Kino Y mete El de Zetsubou No Shimano ¡Uh! Top 3 best maps ¡Oh! Nuestro querido Eh... Call of the Dead Call of the Dead Dirisendrahe Y Origins Y top 3 Best bosses Bueno El Panzer Rano El Bruturrano Y el Doctor Nuestro querido Doctor De Five Que guapo Estaban aquellos mapas ¿Eh? Que recuerdos Tío Soy el único Que le entra Nostalgia Este vídeo O sea Este pavo Me acabo de hacer su fan Está claro que lleva mucho tiempo Hay un montón de creadores De custom maps Que han empezado relativamente Hace Tres meses Un año Y eh Para nada es criticable Pero yo siempre miro Un poquito esos detalles Que pueden poner Que hacen que Sepas que lleva tiempo Eh... Para empezar este pavo ¿Qué pasa si pillas Dos máquinas de muerte? ¡Uh! Igual se acumulan Los puntos Ah por cierto Deberíamos de poder Ya apagar el final Del mapa Que si no recuerdo mal Era un batter Sí Yo creo que me dejará 50.000 25.000 Mapa Simplón ¿Eh? Mapa simplón Pero bueno Sabéis que todos los mapas simplones A mí hay una cosa que me encanta Estaba aquí la caja Sí Hay una cosa que me encanta Y es que dentro de lo malo Siempre puedes hacer Un poco más de ratito Jugando a zombies Matando Y tirando de caja Que tiene pinta de que hay Algunas armas graciosas Así que es lo que vamos a hacer Tampoco me voy a exceder Quiero probar un par de armas Y finito eh No me voy a pegar aquí 45.000.000 de minutos El mapa es muy guapo De verdad O sea ¿Quién de vosotros Conocía yo Terlaya? Eh... Tenéis la oportunidad De ver sus vídeos todavía He dicho que era el... Muy gracioso este momento Suadera de Supreme Sí que es verdad que he dicho Que era el mayor zombie Pero no solamente subía zombies Ese hombre Yo no sé a dónde Podría haber llegado Porque os recuerdo Que cuando yo tenía 100.000 suscriptores El Rubius tenía 250.000 O sea Estamos hablando de De prácticamente El comienzo del boom de YouTube Y este tío tenía un millón Este tío tenía un millón De suscriptores entonces ¿Esto qué es? La caja del Calo Duty Black Ostrans No entiendo muy bien Esa referencia La ha tirado a la basura Cuidado que igual... ¡Oh! ¿Este es el Infinity Warfare? No lo sé No lo sé I don't know I don't know Pues la cantidad de zombies Que vienen Bueno, tengo la caja Para hacer cosas O sea, llevamos 8.000 Es que en un momento Otras puedes hacer Y a medida que vas subiendo De rondas ya ni te cuento Voy a lanzar la otra piña También desde aquí Cualquier arma que muele Voy a echar un vistazo De todos modos Porque tampoco me ha parecido Ver algún arma Gorda Que me guste probar Pues mira Pues mira No querías algo raro Pues aquí lo tienes Sí De verdad O sea, es la única rara que he visto Y justo la que me cae ¿Cuánto le cuesta esto recargar? Es una de las grandes dudas Que yo ahora mismo tengo Hostia Y compré Cuidado el ratito Que nos hemos pegado aquí Mirando la habilidad En mejorar esta vaina ¿Qué haces ahí pillado? Ah, que hay un tuñido No tiene No tiene para apuntar ¿Eh? Bueno Vamos a mejorar este arma No me calentaré más Salimos los puntos Nos fuimos del mapa A pesar de que el mapa Ya os he dicho Que no había leído Las críticas eran muy buenas Quizá ya entiendo Por qué las críticas son tan buenas Ojo petardo Ojo castaña Que llevamos aquí También te digo Que me parece un poco lamentable Que este arma Que tiene esta mierda De cargador Ojo Que es de tambor No está mal Tendrá muchas balas Tenga Más balas de cargador Tiene 160 Que este cacharro Que mirad lo que tiene de cargador Que es una maldita caja de balas Bueno Estoy en desacuerdo total Bueno Vamos a ir haciendo puntos Va Me voy a fundir todas las balas A ver si soy capaz de no moverme Y aguantar Sí Lo lleva claro Aguanta campeón Sí Lo lleva claro Otra vez V2 Villar Cerdos Bueno está guay El mapa De verdad O sea He hecho un par de Muy bien Muy bien hecho Muy bien hecho Me mola Me mola tío Que la gente que pasa mejor vida Y que ha marcado en algunas personas Cualquier tipo de cosas Sea recordada para siempre Una persona no muere Hasta que la gente no se olvida de él Esa es mi opinión Mi punto de vista Y lo pensaré siempre Mi abuela falleció en diciembre Mientras yo la siga teniendo en el recuerdo No habrá Pasado del todo A estar muerta Sé que suena raro Sé que es como un poco Pero es mi manera de verlo Yo perdí un amigo con 18 años Que me dolió mucho Porque era uno de mis mejores amigos Además No solo eso Que además íbamos a clase juntos Estábamos muy unidos Porque teníamos la misma forma de pensar Éramos igual de cabroncetes Y tuve un accidente de coche Justo con 18 o 19 años Y lo pasé mal Y lo estuve recordando Como veis Cada vez que hablo de esto Me viene a la mente Porque yo lo pasé muy mal Además mis padres estaban de viaje Era la primera persona cercana A ver había perdido un abuelo Pero No era lo más esperado del mundo La muerte de mi abuelo Pero Ya murió con una edad Entonces El perder a alguien cercano Muy joven La hostia es muy gorda Supongo que muchos de vosotros lo sabéis La verdad que es una putada Que aquí un gilipollas youtuber Os recuerdo estos momentos Pero La finalidad de este tema De conversación De esto Es que En mi opinión personal Esa persona es verdad Que tú ya no vas a poder Trato con O sea No vas a poder tener trato con ella Es cierto que esa persona Ya no siente Es cierto que esa persona Pues Ya no existe Pero No existe Presencialmente O sea Para mí sigue existiendo Siempre y cuando la tenga en mente Y es algo que tienes que pensar Positivo O sea Todos mis abuelos Bueno menos mi abuela Por parte de padre han fallecido Y yo de verdad Mientras lo recuerdo Estoy contento ¿Qué pasará cuando yo me muera? Hugo Mi hijo No va a recordar A sus abuelos Esperemos que a una de ellas Sí Que es todavía la que La que se mantiene Y está ahí dándolo todo Que es su bisabuela por cierto Y Me da a mí que Bueno De aquí a 100 años O 200 O incluso 300 Como no haya un árbol genealógico De mi vida Y de mi familia Pues a mí Mis bisnietos Y tataranietos No creo que me recuerden Entonces ahí Yo ya pasaré mejor vida Del todo Ya nadie se acordará de mí Qué triste Qué triste vida Hay que hacer algo chicos Para Para Aparecer en unos libros de historia Era Einstein Tío ¿Alguien se olvida de Einstein? No ¿Qué hizo Einstein? Bueno Bueno Hizo Es verdad tío ¿No? O sea Para que sea recordado No tienes por qué Hacer O sea Lo bonito de esto Sería que te recordaran Por algo súper positivo Estoy convencido Que el que descubra Por fin La La cura del cáncer La cura del sida En vez de un tratamiento De por vida Ya sabemos Las personas que tienen cáncer Lo mal que lo pasan Sí que es cierto Que muchos se pueden curar Pero muchos otros no No existe una cura como tal Que de verdad Funcione perfectamente El día que descubran eso El que haya sacado Esa vacuna Ese tratamiento Esa intervención Se ha recordado Para el resto de la vida Porque El cáncer Y el sida Lo sufren millones de personas Y no tienen una cura como tal Es verdad Que puedes ayudar A aguantar Muchísimo más tiempo Incluso mucha gente Que tiene cáncer Se muere de viejecito Y ole De verdad Ole Lo que va evolucionando La medicina Pero El que descubra eso Va a pasar a la historia Por un descubrimiento Cojonudo Salvo Millones de vidas A mi me gustaría Ser algo así Obviamente Yo aspiro a ser una mierda De youtuber Que cuando me muera Pues Si por suerte De aquí a 200 años A 10.000 Dicen Mirad los gilipollas Que eran en aquella época Iban con coches Con ruedas Los pedazos de subnormales Ahora nosotros vamos Con cohetes Automáticos De punto A A punto B Nos cruzamos Todo el mundo En cuestión de una hora Y ellos los gilipollas En un avión 18 horas en avión Pero hay que ser imbéciles Y mirad lo que hacían Jugaban a zombies Lo que ya vivimos nosotros En aquella Quinta pandemia mundial Recordad la primera del COVID La sufrieron estos gilipollas Pues eso Que ahora mismo Somos unos putos retrasados Para el futuro Esto lo tenemos que Saber y decir abiertamente Bueno Es lo que hay Es lo que hay Chavales Somos unos putos retrasados Hace 300 años La gente empezaba ya a pensar Como nosotros Pero Tecnológicamente Pues estaban tan Retrasados Que era inviable El mayor cambio Generacional O sea Generacional Y sobre todo De evolución Tecnológica Y todo esto Pero Ha venido por la tecnología Pero es que El resto de cambios También ha venido por la tecnología Las nuevas medicinas No saldrían sin la medicina Y todos los nuevos coches eléctricos No saldrían sin la tecnología He dicho antes medicina ¿Verdad? Tecnología Todo esto ¿Y por qué viene este tema? No lo sé Creo que me he drogado algo antes Para empezar a hilar cosas sin sentido Por eso mismo Los pollos Por eso mismo Los pollos Prestad atención Que vais a flipar Por eso mismo Los pollos De Alaska ¡Ojo! ¡Ojo! Los pingüinos Viven en el polo Sur Uf Me acabo de tirar a la piscina Bueno La conclusión es que Pensadlo esto fríamente Si tú pones a un oso Y a un pingüino Un oso polar Y un pingüino polar Eh... Juntos ¿Quién creéis que gana la batalla? ¿El pingüino Con su pico Afiladísimo O el oso Con unas garras Que te mete un garrazo O un bocado Que te parte en siete Obviamente vais a decir Todos el pingüino ¿No? Vais a decir el oso ¿Pero qué pasa si yo os digo Que un oso Y un pingüino No tienen nunca Por qué verse? Porque el oso polar Es del polo norte Y el pingüino Es del polo sur No se van a ver Es la hostia Y diréis ¿Y por qué viene esto? ¿No os he dicho Que hilo sin sentido? Pues ya está ¿Qué más está? Bueno pues eso Que la tecnología Sigue evolucionando Solo hace falta Que veamos los móviles Mi primer móvil Es una puta reliquia A día de hoy Me lo regaló mi padre Cuando yo tenía 13 años Y bueno mi padre Mi familia Vaya pobre de mi madre Tío parece que mi madre No nos dio nada Pero el gesto de dármelo Me lo dio mi padre Vaya Y me lo dio a cambio De que forrara los libros Del colegio Yo iría primero o segundo De la ESO No recuerdo bien Pero iba por allí Y el primer teléfono fue Ojo Publicidad Nokia Estás en la mierda Tanto en cotización de bolsa Como en general Ya no nadie No sé quién compra un Nokia A día de hoy Ojo Que igual hay un petardo de móvil Ahora mismo de Nokia Que me estoy aquí Comiendo las palabras Pero bueno En aquella época El Nokia 3310 Fue un teléfono Que explotó por todos los lados Fue mi primer teléfono Y a día de hoy Cuesta más dinero Que lo que le costó a mi padre Y mantenemos los dos Es muy gracioso ¿Qué pasa? Que en aquella época Yo os lo voy a decir Los chavales que tenéis 10 años A ver Realmente Que hace 15 años No había teléfonos Con pantalla color Bueno igual 15 Igual sí No 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 Sí Igual sí Bueno Por ahí haría Los sonidos Los sonidos Eran pitidos A ti te llamaban Y no sonaba El Bad Bunny Ahí No, no No sonaba eso Sonaba Todo el mundo Tenía la misma alarma De Nokia No recuerdo cuál es Porque mi cerebro La ha querido cancelar De por vida Ya que era una alarma De mierda Y sin embargo Aquí estamos Con teléfonos Con 5G Con geolocalización GPS Con Ahora mismo Me instalo una aplicación Para perseguir a mi novia Y saber dónde está Chavales Que hace 20 años Tecnológicamente Éramos una puta mierda Que yo os entiendo Ahora mismo Que aquí los freaking niños Con una 3080 Ti No poker La 3090 tengo yo Chico Que en aquella época Una gráfica Cojonuda No era ni gráfica No era ni gráfica Mirad lo que ha evolucionado todo Por no hablar de las cámaras Eh, mi móvil El primero No es que no hubiera cámaras Es que en la pantalla eran píxeles Y te puedo decir Que igual eran 200 píxeles Por 200 píxeles 200 píxeles Por 200 píxeles 200 O sea, eran putos cuadrados Te llamaba alguien Y parecía el teléfono de un abuelo Porque se veían los nombres Tan grandes Que era Literalmente inviable El primer teléfono Que yo me compré Con pantalla a color Sonidos polifónicos Y cámara a color Que no llegaba ni al megapíxel Por cierto Lo dejo ahí Para que la gente diga No, es que ahora mi móvil Tiene 28 megapíxel Bueno, el mío No tenía ni megapíxel Era una pantalla ahí No pillaba ni la profundidad Como una Un cuadro ahí Como esto Como esto Pero vamos Con una nitidez de mierda Bueno, pues me costó Yo es que creo que ya estaban los euros Y no sé si me costó 300 eurazos Era un Panasonic Bueno, fue el primer móvil En salir con pantalla a color Con cámara Eh, cuidado Cuidado Seguro que si lo buscáis No fue el primero Fue uno de los primeros Yo fui el primero que vi en mi vida Y todos mis colegas Fueron el primero que vieron en su vida Y me costó todo ese dinero Y traía sonidos polifónicos Que ya en vez de ser pitidos Tenían una tonalidad más Ahora el Bad Bunny Cómo lo rompe el Bad Bunny Cómo lo rompe Vamos a pillar esto ¿Cuántos quedan? ¿Podría pasar la ronda rápido Y lucrarme en la siguiente ronda? Me encanta Me encantan los zombies O sea, pensad toda la mierda Que hemos hablado Y sabéis que es lo mejor Que nadie nos va a criticar Nadie nos va a criticar ¿Por qué? Porque nadie Que no le gusten los zombies Va a llegar a este punto Así que joderos Joderos los que nos gusten los zombies Estamos creando aquí una secta Vamos a acabar con vosotros Uf Vaya humor Me he levantado hoy Fuerte de humor Eh, nada chicos Vamos a seguir disfrutando Que mientras sigamos siendo aquí pocos Vamos a poder Preparar planes de futuro Esto no va a salir de la noticia En ningún lado En ningún lado ¿Por qué? Porque no va a llegar nadie A ver este momento del vídeo Ya se han aburrido En el ejemplo del pingüino La mitad de personas Se han ido a tomar por el culo Mucho Pero ¿A quién estoy viendo? Y te digo Tienes toda la razón del mundo No sé ni lo que estoy diciendo Como para que tú sepas Lo que estás viendo Cuando acabe este vídeo Y lo ponga a renderizar Para subirlo Renderizar Barra Hacer el vídeo en general Para poderlo subir a YouTube Eh Llegará un momento en el que diré Recuerdo haber empezado a hablar De hilar cosas Hablé de que había perdido Un familiar Porque viene Por yo te slaya Pero es que a partir de ahí Se nos ha ido drama No sé No, no, de verdad Ja, ja, ja No, ja, ja, ja Deja la droga Bueno Yo no sé Creo que voy a denunciar A Mercadona Lo tengo claro Mercadona para los de Latinoamérica No sé si lo conocéis Es un supermercado Muy conocido Aquí en España Y me ha vendido un zumo Que yo creo que Tiene sustancias Ilegales Un rollo Cristal MDMA Un rollo Tripis Me hace ver cosas Que no son No sé lo que trae Pero que los voy a denunciar No es normal El tema de conversación Del día de hoy No he podido tal cual Entonces como ya estoy Un poco quemado De que me engañen Públicamente Y quedar mal en los vídeos Pues los voy a denunciar Eh, chavales Muchísimas gracias Por haber estado en este vídeo Siento De corazón Bueno, no siento nada Joderos Si os ha gustado el tema Me encanta Si no os ha gustado Solo os queda llorar No podéis hacer otra cosa tampoco Y que dejéis mucho Ricos me gusta Y que os suscribáis al canal Si sois nuevos Estos son zombies Llega un momento En el que has jugado Tanto mapas de zombies Que un mapa Que puede ser como este Pues empiezas a hacer el capullo Y se te va El tema de conversación A cuenca Entonces Nada Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Si eres nuevo También echan un vistazo A GameStream Y que voy a hacer La última limpieza Además con un riquísimo Por dos Para volver a recuperar El dinero que me habían quitado Ahora mismo Tengo una calavera Que tú no sabes Lo que pagaría yo Por esa calavera Ahora mismo Eh, bueno ¿Cuántos puntos? 70 ¿Intentamos hacernos 70 puntos? 70.000 puntos Y nos vamos Del tirón Eh 67 Es que me los voy a hacer Con la calavera por dos No me jodas chaval Esto es de locos O sea Una calavera con por dos Uno Dos Sin mirar Tres Y el último 70.000 No puedo evitarlo Quiero la ronda 23 Es mi ronda Siempre lo fue Echad un vistazo a GameStream Echad un vistazo a SkinClub Si sois de Counter Strike Y os mola Counter Es que esta es la putada, tío ¿Veis por qué lo quiero cambiar? Porque Si yo subo contenido sobre Counter A todo el mundo Le va a interesar Counter Strike Pero a muchos de vosotros No os interesa Counter Y a muchos de Counter No les interesa Zombies Así que vamos a repartir GameStream Zombies Queda bastante tiempo Hasta que hagamos el cambio definitivo Yo lo voy a seguir avisando Una vez por vídeo Creo que no se está haciendo pesado Porque al fin y al cabo De un vídeo de media hora Son literalmente Un minuto hablando de este tema Y me parece interesante Porque cuando salga la aplicación Sé que muchos vais No a ceder Porque al fin y al cabo Yo no quiero intentar convencer a nadie Pero sí que me jodería Que muchos de vosotros Que os encantan los zombies El mero hecho De la comodidad De no Yo es que estoy en Youtube Y a mí me gusta muchísimo Youtube Y yo no voy a cambiar Si no te pido que cambies Solo te pido que Si te gustan los vídeos de zombies No me dejes de ver Porque te pida que los veas En otra plataforma No es un chantaje No es rollo Pues o me ves aquí O no me vas a ver No Yo ya os dije Que tomaría una decisión De momento Somos 10.000 seguidores Casi En GameStream No me esperaba tanto apoyo En tan poco tiempo Y sobre todo Sin decir radicalmente Que ya no hay vídeos de zombies aquí Sé que el día que lo digan Muchos os pasaréis Porque Espero Que algunos me chis de menos Espero Pero Mientras pasa eso Ir haciéndoos con la plataforma La plataforma está muy bien Está en desarrollo O sea pensar que eso es una plataforma Literalmente nueva Y ya que YouTube Me dio una oportunidad De crecer Cuando empezó todo No ganaba nada Por estar allí Y encima Empecé cuando nadie había empezado Quiero repetir esa hazaña Me apetece Este nuevo objetivo En 2020 Una nueva plataforma Donde tenga Nuevos seguidores Antiguos seguidores Y tener un nuevo objetivo De crecer En YouTube Ya no me queda ningún objetivo Llegar a los 3 millones Si yo igual me tengo que pegar Hasta que tengo 85 años Y tiene que relevarme mi hijo Para sumar subs No llego a los 3 millones Si mi canal cada día Que subo un vídeo Se suscribe en 50 Y se desuscribe en 30 Esto es así ¿Por qué? Porque ya no subo Agar Porque ya no subo Slider Porque ya no subo Todos esos contenidos Que durante 10 años Tanta gente me ha traído Pero que en el momento Que los dejas de subir Pues ya no les interesa tu canal Además No hablemos de que yo no grabo Con youtubers Extremadamente grandes De hecho grabo Con un retrasado Llamado Neilands Que tiene 100.000 suscriptores Los cuales los ganó Con Agar conmigo Grababa con otro retrasado Llamado Calabuz Que le encantan los zombies Y que los temas de conversación Eran la puta hostia Y grabo actualmente Con Speedy e Irra Que son 2 retrasados más Que por supuesto Son 4 amigos retrasados Pero que yo les quiero igual El tema de que sean más tontos Que yo no hago No es Me lo he hecho para burla Aunque de vez en cuando Yo me río de los gilipollas Que son la verdad Pero bueno El tema Que yo no tengo Tengo de quien colgarme De la fama Y además De que no tengo Tampoco quiero O sea Soy super feliz Con todos los años Que llevo de carrera de Youtube Nadie en esta vida Nadie va a poder decir Que a mi me han regalado algo Yo veo muchos otros youtubers Que de repente De un día para otro Meten un boom Este tema daría Para un vídeo completo Pero ya que ha salido Por lo cuento Sé que hay un montón De otros youtubers Que de verdad De una semana a otra Dan un boom de la hostia Me pueden adelantar En suscriptores Millones de visitas Muchos más que yo Pero yo lo pienso fríamente Digo ¿Se sentirá realizado? Es decir Cada suscriptor Que yo he ganado Ha sido por mi sudor Sacrificio Continuidad Todo esto Pero esas personas Que se juntan Con los más grandes Siendo desconocidos Y de un día para otro Empiezan a ganar A ganar A ganar Un montón de suscriptores Son conscientes De que ganan Todos esos suscriptores Por jugar o grabar con Y que muy posiblemente El día que dejen De jugar o grabar con No le verán Solo O sea No se sentirá un poco Solo diciendo Hostia Vaya susto Entonces Por eso mismo Suba la mierda Que suba Haga la mierda Que hagas Siempre tengo Una media de visitas Y es la gente Que de verdad Os he ganado Os he ganado Me lleváis en el corazón No lo podéis evitar Os vais a dormir Si os pone la tuladura Y en el primero En el que pensáis Es en mi Esto es así Os metéis en a 8 Os empezáis a Enjabonar Lleváis todo el pecho Lleno de jabón Y os vengo a la mente Yo tampoco puedo ir así Tío O sea Me tenéis que empezar Ya A bajar un poco El escalón Vale que sea el puto Dios de Youtube Vale que sea el puto Rey de Youtube Vale que el resto Sean unos pargueras A comparación Esto Esto O sea Esto como lo vea Alguna persona Que sea el primer vídeo Que ve mío Madre mía De mi vida Donde puede ponerme Todo broma Amigos Todo broma Lo de colgarse De la fama de él No es broma Lo digo totalmente en serio Cada uno es libre De hacer Todo lo que quiera Pero por supuesto Hay que estar abierto a la crítica Yo jamás he He criticado a nadie Por ser un come pollas O jamás Ni menos públicamente Igual en privado digo Mira este Que maravilla Y ojalá Les vaya a todos bien Que no No va por envidia Ni nada de eso De verdad O sea soy una persona Que como ya he dicho Si no fuera feliz Con lo que tengo Conozco algunos Es que O sea Yo sé Que el día Que el día que me juegue De youtube No voy a sacar Temas de mierda Pero Conozco Algunos Que vosotros Pensáis que son buenas personas Y os llevaríais un susto Descabellado Descabellado No hablo de los grandes No hablo de los grandes Porque no Y esas personas Hay una en especial Hay una en especial Que es la persona Más envidiosa Que he conocido Dentro de este mundo La más envidiosa Al que le va mejor que él Le envidia y lo pone a parir Pero luego como le llega De grabar Cuidado que se le hace El culito Agua Agua le hace el culito Para grabarse un vídeo Con él Y ya está Es lo que hay Madre mía Vaya tema de conversación En games tiene la descripción El mapa en la descripción De youtube Y por supuesto Skinclap Si queréis abrir Cajas de counter strike Con mejor profit Que en counter strike Y con un 10% de bonos Lo tenéis en la descripción Gracias por haberme acompañado Otro día en esta mierda Que vamos soltando Por la boca sin lógica Algún día saldrán las noticias Diciendo Este youtuber empezó con 20 años Estaba muy bien de la cabeza No entréis en youtube chavales Porque mira como os quedáis Locos Locos Pero lo que hay Alguien tiene que estar loco Yo ahora salgo de mi habitación Y soy completamente normal Cojo a mi hijo Lo lanzo 7 metros para arriba Lo vuelvo a coger Le doy 27 vueltas Y cuando está un poco mareado Vos potando Lo dejo para que juegue el solo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!